Yo sé que muchos a lo mejor han escuchado lo que es la historia de David, cómo fue su proceso, pero a mí me llama tanto la atención porque Samuel fue a la casa de Isaí, no porque Samuel quería, fue porque el Señor lo envió Y lo envió a hacer un propósito, lo envió a hacer algo que el Señor le había encomendado, una tarea, entonces llegó a aquel lugar sabiendo que en ese momento había ya un rey elegido Pero de ese rey ya la presencia de Dios se le había retirado, entonces cuando fue a esa casa lo particular que cuando tenemos el carácter de poder elegir a alguien Nosotros como seres humanos siempre miramos la apariencia, siempre miramos su físico, siempre miramos sus cualidades, siempre miramos sus virtudes, si es alto, si es fuerte, si condiciona cada uno de los requisitos y los llena Entonces Samuel cuando le presentaron todos los hijos, nunca en ese momento pudo discernir que era uno de ellos Para mí me llama tanto la particularidad de Samuel porque Samuel era una persona muy sensible a la voz de Dios No eligió por lo que veía, no eligió por lo que encontró, sino que eligió cuando escuchó que Dios le había dicho ¿Cuál era el indicado? Y pasó aquella situación donde fueron todos elegidos, pero ahí no fue aprobado por Dios Entonces cuando le preguntas al padre si hay otro hijo porque veo que de todos todavía no me han confirmado Ahí viene la respuesta del padre cuando menosprecia a su hijo, el menor Sí, él está allí apacentando las ovejas Era un joven a partir más o menos de 17 años, un adolescente A lo mejor no cumplía con las cualidades de un gran guerrero y mucho menos de un rey Y él estaba allí trabajando y su papá dijo sí, allí atrás No estaba en su círculo donde estaban todos los preferidos Pero allí a donde el hombre muchas veces quiere hacernos entender que nos olvidan De allí el Señor manda a llamar Y lo más hermoso que veo que cuando se ponen en la mesa Samuel le dice hasta que no llegue aquel Fíjate lo importante que era el pequeño en ese momento Fíjate lo importante que era aquel pastorcito a lo mejor con un gran olor a oveja A lo mejor sudado, a lo mejor estaba sucio, a lo mejor cansado Pero aquel, aquel yo quiero que me lo traigan aquí Y yo voy a esperar que él llegue, que él entre Y luego vamos a servir la mesa Mira qué importancia le da Dios a lo que el mundo desecha Mira qué importancia le da Dios a la vida cuando ya él le ha puesto el ojo Porque ya para Dios, David era especial Ya para Dios, David tenía el corazón conforme al de él David para Dios encontró gracia y favor Y cuando entra David, el pequeño A lo mejor los hermanos nunca pensarían que él iba a ser el más grande Era el último y lo pusieron arriba Lo ungieron Pero parte de esa unción cuando derramaron aceite Dice que desde ese momento el Espíritu de Dios jamás se apartó de él Se fue Samuel a su otro trabajo que tenía que hacer hacia su otra ciudad A lo mejor se fueron ya del salón Pero la presencia de Dios no se apartó nunca de él Y fue la parte que a mí más me llama la atención Porque a veces nosotros somos ungidos Ya somos bendecidos Ya tenemos una gracia porque han orado por nosotros Porque no han ya profetizado No han declarado No han orientado No han encaminado a muchas cosas Han dicho muchas cosas muy buenas de ti Pero muchas veces la presencia de Dios no está en nuestra vida Y la presencia de Dios, el Espíritu Santo es lo mejor Es el mejor perfume Es la mejor esencia Es la mejor gracia Porque abre lo que el hombre cierra En ese pasaje de David Ahí vemos a un adolescente Aquí hay muchos adolescentes Muchas veces tú dirías Por mi edad No, no Yo no puedo llegar No, yo no tengo las cualidades Pero si el Señor Dios Todopoderoso Lo hizo en David Que era un pastor de oveja Estaba allí trabajando en algo que ya se le había encomendado No estaba haciendo nada Él estaba trabajando en una asignación Que ya su padre le había asignado Que hiciera como tarea de la casa Allí en ese trabajo donde él estaba Dios lo manda a llamar Y lo manda a llamar con una particularidad Porque lo quiere ungir Así como Dios quiere hacer hoy contigo Tú me dirías No, yo no tengo 17 años Yo tengo 40 Sí, pero a ti el Señor te manda a llamar Tú dirías No, yo tengo familia Ya yo tengo hijos Sí, pero a ti el Señor te manda a llamar Porque Él quiere ungirte Él quiere que su presencia esté contigo Todos los días de tu vida Él quiere que su presencia ande contigo Él quiere que su presencia Este siempre delante de ti Pero solo basta Que usted y yo abramos el corazón Porque David tenía un corazón Conforme al de Dios Y tan joven Pero ya tenía un corazón apasionado Ya tenía un deleite Por esa presencia Ya tenía una hambre Por estar siempre adorando al Padre Y me encanta Porque David era el menor Pero aparte de eso David fue una persona Que tenía un espíritu De adorador Tenía un espíritu Que no importaba Lo que él estaba haciendo No importaba la condición Donde él estaba Allí Él adoraba a Dios ¿Cuántas veces tú y yo En nuestra vida Estamos en situaciones Muy difíciles O muy buenas Pero lo que no hacemos Es adorar a Dios ¿Cuántas veces no tenemos A lo mejor la música No tenemos el sonido A lo mejor no tenemos La banda A lo mejor no tenemos El instrumento Pero nuestro corazón No está dispuesto Para adorar ¿Cuántas veces Tenemos el recurso De poder hacer las cosas Pero nuestro corazón Está muy lejos De esa realidad Hoy el Señor Quiere invitarte A que donde tú estás No importa el escenario No importa la circunstancia No importa la situación Él quiere que allí Tú y yo Aprendamos A adorarle a Él Cuando tú tienes Un corazón de adorador Tú llamas la atención De Dios Porque ahí tú te das cuenta Que en los siete hermanos Había muchas cualidades Pero el pequeñito El humilde El a lo mejor El más sencillo Es el que Dios Tenía el ojo Yo quiero que Dios Me mire Tú tienes que desear Que Dios a ti También te mire Tú tienes que desear Que Dios también Tenga el deseo Y el deleite De decir Ese es mi hija Ese es mi hijo Ese es mi ungido Y yo con él Y yo con ella Andaré todos los días De su vida Eso es impresionante Porque usted y yo Podemos tener dinero Podemos tener un vehículo Podemos tener recursos Pero si su presencia No va Oh estamos bien fritos Fritos en mi país Cuando tú haces algo Que ya Dominicanamente El frito ya Entonces a veces Nosotros queremos Hacer las cosas Muchas veces Para que nos vean Pero David no A David nadie Lo valoraba A David nadie Lo apreciaba A David nadie Le daba un logro Un mérito Pero el Dios Todopoderoso Si Cuántas veces Nosotros queremos La aprobación Del hombre Cuántas veces Nosotros queremos Que el hombre O el ser humano Diga está muy bien No puedes hacerlo Yo te apoyo Cuántas veces Nosotros como seres humanos Necesitamos creernos Que eso es todo Pero hoy En esta noche El Señor Viene a decirte Que esos Que el Señor A veces Ha despegado De nuestra vida Ha quitado De nuestra vida Muchas veces Aquello que dice Él no va para parte Ella no va a llegar lejos Ahí lo más deseado En nuestra vida Debe de ser Que Dios Este mirándonos Porque Dios Mandará a un Samuel A tu vida Para ungirte Dios mandará Ese cuerno Ya con el aceite Ungido A derramar Esa unción Sobre ti Y mira como David En todo su proceso Porque él tuvo Momento De muchas bendiciones Pero también Tuvo momento De su situación Así como nosotros Pero David Nunca apartó Su corazón De la presencia En David Podemos ver Que él tenía Un espíritu Apasionado Un corazón Apasionado En David Podemos ver Que había Un deseo De salvación Un deseo De buscar La presencia De Dios Un deseo De humillarse En la presencia De un deseo Que era Un deleite Desde que Amanece Hasta que se iba A acostar Porque él siendo Rey Cuando reconoció Que pecó Que falló Él hizo Que se quitó Su vestidura A veces La vestidura De nosotros No es la ropa Debe de ser El orgullo Debe de ser La prepotencia Debe ser El odio Debe ser El yo Y él se quitó Todo eso Y se humilló Cuando vio Que quería Que Dios Hiciera la voluntad Que él quería Pero él en un momento Pudo entender Que no iba a ser La voluntad De David Fue la voluntad De Dios Y cuando pasó Ese proceso Tan difícil Y vio Que no pasó Nada Con el hijo Que se murió Se volvió A poner su ropa De rey Asumió La responsabilidad De que cuando Dios dice Amén Es amén Nosotros tenemos Que entender Que en este tiempo Y para esta hora Dios a ti Te ha llamado Debemos de saber Que para este tiempo Y para esta hora Tú eres el enviado Tú eres el elegido Tú eres el ungido Tú eres el que El Señor quiere Habitar en ti Todos los días De tu vida No vamos a poder Decir que quiero Sentir la presencia De Dios El sábado El domingo No Él quiere que tú Andes con Él Todos los días Porque Él quiere Andar contigo Tú sabes que es hermoso Cuando tú estás En tu vehículo Y usted siente La presencia de Dios Tú sabes lo hermoso Que usted está Haciendo comida En su casa Y usted sienta La presencia de Dios Tú sabes lo hermoso Que usted trabajando Usted sienta La presencia de Dios Eso para mí Es impresionante Y es lo mejor Que a mí me pasa Porque digo Wow No tengo que esperar El domingo Para sentir esto Lo puedo sentir Cuando yo ponga La dedicación De buscarle a Él Y hoy el Señor Quiere hacer eso contigo Porque Él quiere Deleitarse contigo Dice su palabra Que vayan a Él Todos los que estén Cargados y cansados Porque Él No yo No tú No tu hermano Él te hará descansar Él te da Nuevas fuerzas Él te renueva Como la sagla Va Como la aurora De aumento En aumento Pero sólo Cuando usted y yo Buscamos La presencia De Dios Hermano Allí en el mundo Allá afuera Hay muchas Muchas cosas Bien malas Desagradables Hay muchas Malas noticias A mí En lo personal Me da tanta pena Ver cuántas personas Joven Se suicidian Se quitan la vida Están en depresión Da pena Porque yo digo Señor No había una persona Cerca Que alguien Pudo percibir O ver Que ella estaba O Él estaba En necesidad ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la iglesia Está dormida Hay muchos Que no están velando Como deberíamos De velar Porque si el Señor Te levanta A una hora A orar Levántate A mí muchas veces Se me ve el sueño Señor ¿Qué quiere? Aquí estoy ¿Cuántas veces El sueño No se nos va? ¿Cuántas veces Hasta el hambre No se nos va? Es porque el Señor Quiere usar tu vida Para bendecir a otro El Señor Quiere usarte Como instrumento Porque el Señor Ha enviado a un Samuel Para bendecirte a ti Para que Él Habite En Él Tu presencia Cada día Pero nosotros Tenemos que tener Un corazón apasionado Allí el mundo Le gusta mucho Señalar Le gusta mucho Clasificar Le gusta mucho Despreciar Allá afuera Pero aquí No hay condición Te digo ¿Por qué? Porque usted puede ser Pobre Puede ser rico Puede ser gordo Puede ser flaco Puede ser alto Bajito Y aquí Todos somos iguales Solo hace Que usted haga Una diferencia Cuando usted se humilla Ante la presencia De Dios A veces decimos Pero el hermano Está tan bendecido Vea la profundidad Que hay algo Que él tiene Una relación Con el Señor Y por qué La hermana Siente a Dios De una manera Busca que algo A ella Desatado O él Y la presencia Se manifiesta Se manifiesta así Porque Dios No tiene distinción De persona Mira como el Señor Demostró Que a partir De los siete hijos Él fue a buscar El menor Y a ese Yo quiero ser ese Tú quieres ser ese En esta noche Yo quiero ser el pequeño Yo quiero ser aquella Que está allí En la oveja Yo sí quiero ser esa ¿Por qué? Porque cuando Dios Llega a tu vida Todo cambia Yo no sé Pero a mí Cuando Dios Llegó a mi vida Todo cambió Cuando Dios Llega a tu vida Te da gozo Te da paz A veces Las situaciones Hacen problemas Que te duelen Pero es necesario Porque la situación Hace que usted y yo Estemos en la condición De que somos testigos Yo he tenido prueba Que he llorado Pero yo he tenido prueba Que después Tengo que gloriar a Dios Porque me gozo Porque veo su mano Sobre mí Entonces muchas veces Nuestra vida Debe de ser eso Un testimonio Llevar un matrimonio No es fácil Llevar una familia Tampoco Llevar un ministerio Menos Porque todo Tiene un sacrificio El mayor sacrificio Fue lo que hizo Jesús Cuando fue allí Por amor a ti Por amor a mí Por amor a cada uno De nuestros hijos Y allí Con los brazos Bien abiertos No dejo entender Que allí Ahí Yo cabía En ese abrazo Que le daba Al mundo Porque en ese abrazo Cuando murió allí En aquella cruz Fue para darte salvación Y hoy Él quiere Que la salvación Llegue a tu casa Hoy Él ha venido Porque quiere Que la salvación Te alcance Él ha venido Porque quiere Tener un encuentro Contigo Él quiere Tener una relación Contigo Porque Él quiere Deleitarse Deleitarse contigo Dios no necesita Tus aplausos Dios no necesita Tu gloria Dios no necesita Ni tu dinero No Dios lo que necesita Es un corazón De adorador Dios necesita Un corazón Dispuesto Padre Aquí estoy Y hoy En esta noche Yo sé que todos Pasamos situaciones Pero bendita sea Esa situación Porque hoy Tú estás aquí Si tuviéramos bien Te lo por seguro Que en el último lugar Que pensamos Es ir a la iglesia Pero cuando tenemos Algo Primero Aquí Pues bendita sea La situación Que hizo Que llegáramos A este lugar Porque muchas veces Creemos que Lo malo Dios lo torna Para bien Porque Él dice Que el mundo Dice muerte Pero Él Está escribiendo Vida En el mundo Hay mucha Enfermedad Y hemos podido Ser testigo De lo que ha pasado Pero yo vi Mi mano Yo vi su mano Sobre mí Yo vi La mano de Dios Sobre mis hijos Entonces Yo veo Y tú también Yo sé que tú eres Testigo De que tú ves La mano de Dios Sobre tu vida Y hoy el Señor Viene para eso Viene para abrazarte Viene para decirte Cuanto Él Te ama Él viene a decirte Lo importante Que tú eres Para Él Y Él quiere Que su presencia Vaya contigo Cada día De tu vida Desde que te levantes Clama la presencia De Dios Cuando vayas Cuando vayas Cuando vayas para el trabajo Llévate la presencia De Dios Cuando regreses A tu casa Llévate la presencia De Dios Cuando estés aquí Llévate esa presencia Hacia donde Tienes que ir Pero no la dejes Por una persona Lo encontrado Y lo que estaba Muerto Ya ha vuelto Ya ha vuelto A la vida Y yo te invito De verdad A que tú tomes Esa decisión No porque nadie Te diga No, no, no Que usted lo sienta Hermano Usted puede tenerlo todo Pero también puede Faltarte Todo Y a ti te puede Faltar todo Pero si lo tiene A él Lo tienes todo Yo cuando lo tengo A él Me siento Completamente plena Aunque me falte Comida Aunque me falten Muchas cosas Pero cuando lo tengo A él Mira Lo tengo Pero absolutamente Todo Y uno ve Su mano En todo momento Uno ve Su mano En cosas Que uno diría Wow Como Dios obra Y eso el Señor Quiere hacer contigo Porque él quiere Traerte A su encuentro Si aquí hay alguien Que no ha recibido Al Señor Jesús En su corazón Yo te invito A que lo hagas No te obligo Te invito Es una invitación Es algo que tú Tú tienes que tomar Tú la decisión La salvación Es personal La salvación Es por una persona Tú puedes Ayudarla Tú puedes ayudarle Pero la salvación Pero la salvación Es personal Yo debo De tomar La decisión De pararme De decir Si yo quiero Pero tú Porque aquí hay alguien Que está Sobre todo Que es en nombre De Jesús Aquí está la presencia Del Padre Que es el Espíritu Santo Que hace cosas Que nosotros No podemos hacer Y hoy Él anhela Que usted Y yo Vayamos a su presencia Aquí no hay restricciones Aquí no hay límites Y la presencia De Dios Hace que nosotros Vayamos confiadamente En esa presencia Podemos encontrar Deleite Podemos encontrar Sanidad Podemos encontrar Libertad Podemos encontrar Salvación Podemos encontrar Sanidad A veces hay sanidades Que son adentro Que solamente La presencia De Dios La puede cambiar Y hay cosas Que la presencia De Dios Hace Que no lo hace Cualquier cosa De allá afuera Y yo te invito A que te pongas En pie Y vayamos Meditando A que así Como vamos A la presencia De Dios Solamente Un día Hoy le digamos Padre yo quiero Estar contigo Todos los días Así como fuiste Con David Que lo llamaste Y esperaste Que le entrara Así hoy Yo quiero ser Como ese David Yo quiero ser Padre como ese David Que tú ungiste Y que tú A partir de ese Ungimiento Padre tu presencia Estuvo con él Todos los días De su vida Yo quiero ser Ese David Yo quiero ser Ese David Que de allá Señor De afuera De lo más atrás A mujer De ese trabajo Lo llamaste A ser un rey Hoy yo quiero Servirte Hoy yo quiero Deleitarme Hoy yo quiero Estar disponible Para ti Padre si alguien No quiere tu presencia Hoy yo la quiero Recibir Si alguien no Valora tu presencia Hoy aquí Yo quiero valorarla Señor Si alguien no quiere ir Envíame a mí Oh Señor Yo quiero que tu presencia Comience a limpiar Y a quitar de mi vida Todo aquello Que no te agrada Venimos ante tu presencia Porque hay gozo en ti Te adoramos Señor Trabajar 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 Trabajar